Del único que tengo miedo es de un arranque de locura del profesor Mario Carrillo. Nunca sabes cuándo sucede. Nunca sabes cuándo sucede. Ah, bueno, pues no somos iguales. ¿Se echó usted alguna vez a una chilena? ¿Tú no te la aventaste en tu vida? No, te la aventaste cuando te tropezaste. Yo creo que si se la echó, fue a tres centímetros del suelo. ¿Sí? ¿No? Y se fracturó. ¿Sí? Yo sí. ¿Cómo vienes vestido así, Santiago? ¿Por qué vienes con saco? Esas fueron las preguntas. Sí. No, profesor, no diga tonterías, jamás pregunté eso. Le cuestioné sobre su cabeza de todo. Qué envidia lo que hago yo, pero bueno. Bueno, gana el América. No lo consideraba, yo a usted no lo consideraba envidioso ni acomplejado. Yo a usted no. Aunque vayas a jugar con tus cuates, no vas a entender el cupón. No, no es así. Oye, voy a jugar el cupón. Oye, Mario. No, no, no es así. No lo vas a entender. Mario, tampoco. Pero déjame.